Lo tomo con mucha responsabilidad, creo que es el sueño de todo ecuatoriano defender los colores de su selección y creo que ya me tocó en las divisiones menores como en la sub-20 y ahora que me toca defender la selección ya en la categoría de mayores acepto este reto con mucha responsabilidad y creo que muy contento por esta convocatoria la estaba esperando, creo que he hecho un trabajo para ser seleccionado y a mi corta edad creo que tengo que ir aprendiendo de toda mi trayectoria que llevo creo que a mi corta edad con la juventud que tengo mucha responsabilidad en mi trabajo que hago mis características que tengo, cada jugador tiene una característica diferente creo que lo mío es en base a la velocidad, en los cierres, en la altura que tengo y creo que es algo fundamental en lo mío que siempre defender mi arco y que esté en cero y los colores de mi selección. Sí, eso es muy importante para mí en mi juventud y creo que es algo que tengo que seguir mejorando para así seguir siendo llamado y hacer las cosas de la mejor manera y creo que siempre quiero hacer las cosas bien y para seguir en pie con lo que siempre he soñado siempre estar ahí en la selección de mayores. Sí, creo que me ha ayudado muchísimo encontrarme con compatriotas que son mis hermanos y me ha ayudado mucho para así impulsarme, ayudarme a crecer y creo que es algo fundamental igual encontrarme con la culebra y seguir creciendo al lado de algunos compatriotas y me siento muy contento por estar compartiendo con ellos Camerino. Para mí es muy importante porque fue un director técnico que trazó mi carrera, me hizo debutar en un equipo grande como el Barcelona y creo que me ha enseñado mucho hasta ahora y seguiré aprendiendo siempre de él con su característica y garra que tiene. Los jugadores uruguayos creo que tengo que caracterizarme por lo que él pide y aprender cada día de lo que él me diga. Con un poco más de minutos la continuidad es muy importante para un jugador, ganar confianza, la confianza que te brindan tus compañeros, el apoyo que te brinda la hinchada creo que te hace sentir seguro y para que tú sigas mejorando y consolidándote en un equipo como lo es Santos Laguna, un equipo grande y me siento ya caracterizado como un guerrero.